Seguimos con este segmento que nos trae Kari Hernández con las novedades del pueblo mapuche. ¿Cómo estás Kari? Hola, ¿cómo están? Mari Mari con Pucheca, con Pulamuenca, con Puguenuy. Acá estamos, bueno, con más novedades. Es como que, bueno, el viernes quedó una... esto de que el... estamos hablando de las mujeres mapuche, las empresas políticas mapuche, que bueno, el viernes hablamos de que mañana estaba la mesa de diálogo. Lo último que hablamos es cuáles son las expectativas, hablamos de que seguramente van a cancelar la mesa. Efectivamente la cancelaron. Realmente el sábado temprano, viernes a la noche, así que nos enteramos de que se había cancelado la mesa. Así que, bueno, es como que, bueno, lo que veníamos hablando, ¿no? Se sigue dilatando. Sabemos que hay tres lamuen que están en Furilovche y está Celeste, que, bueno, está acá en Patagones. Así que estuvimos hablando a la mañana con su abogada, que, bueno, nos decía un poquito cómo está la situación. Más allá de que es una empresa política detenida, hay un montón de derechos que realmente no se están cumpliendo. Pero, bueno, no sé si les parece y podemos escuchar la voz de ella. Vamos a escucharla. Bueno, la situación es de público conocimiento. Hay cuatro mujeres mapuches detenidas por un delito que es absolutamente escarcelable, en un cumplimiento de prisión preventiva que ya excedió el mínimo de la pena en expectativa. Hay 11 niños, niñas detenidos junto con sus madres y todo por la persecución política judicial que viene realizando el Estado Nacional y las derechas en la Patagonia. presentamos el pedido de escarcelación, el cual nos fue negado. ¿Y qué argumentaron allí? La apelación. Y luego de la apelación, primero, en una primera instancia, nos aceptaron el recurso de apelación, luego la Cámara lo rechazó y ahora estamos presentando en casación. Pero, digo, ya se están presentando todos los recursos judiciales que tenemos. ¿Y por qué se rechazó, digamos, el pedido? ¿Qué argumento se utilizó? En realidad el rechazo viene dado en los mismos términos de todos los pedidos de escarcelación. Por Celeste hemos presentado más de seis pedidos de escarcelación. Todos con distintos motivos, por distintas razones y demás. Y el juzgado lo viene negando porque considera que no están dadas las condiciones para otorgarle la libertad. Y bueno, y ahora además se suma la cuestión de que la causa está elevado a juicio, entonces el juicio de debate sería prontamente y entonces no le dan la escarcelación. Por eso no hay mucha razonabilidad en las decisiones del tribunal, obviamente ya. No es razonable que tenga detenida a cuatro mujeres por un delito de usurpación. Máxime cuando Celeste no tiene causas anteriores, no tiene medida cautelar anterior, no tiene, o sea, no tiene nada, digamos, que la pueda comprometer. Pero sin embargo, es rechazado. Si usted me pregunta la causa, las causas son generales y son más o menos esas. Y son absolutamente irracionales, sin fundamento, y por eso hemos presentado apelaciones y por eso presentamos el recurso de casación ante el tribunal de casación. Bien, bueno, ahí escuchamos a Andrea Reile, ¿no? Abogada, como decías recién, Cari. Abogada de Celeste. Bueno, y la gremial de abogados está acompañando a las otras lamien mapuches que, bueno, como decía Andrea, es la misma situación, ¿no? Son presas políticas detenidas y teniendo en cuenta que están con las infancias, como también lo veníamos hablando, también son los pichiqueches, los niños, niñas, niñas, también están siendo consecuencia, ¿no? Están detenidos también, o sea, no pueden hacer sus actividades. Prueba de que sean presas políticas tiene que ver con esto, ¿no? Está cumplido el plazo máximo para tener detenida a una persona con prisión preventiva, ¿no? Eso lo que quiere decir es que se le tienen que elevar los cargos y tienen que ser sometidas a juicio y declaradas culpables para seguir detenidas en ese caso, ¿no? Entonces, ahí hay algo que no se está cumpliendo, es lo que denuncia Andrea Reine, ¿no? Es totalmente irregular, como lo veníamos hablando. Es ahora esto, se pide lo de la mesa de diálogo para poder continuar. Pero bueno, se sigue extendiendo, se sigue extendiendo porque se siguen sin acuerdos, ¿no? Sí, son como dos caminos, ¿no? Por un lado, la mesa de diálogo y por otro lado, la pata judicial, ¿no? Y como decía Adrián, los distintos estadios que tienen las causas, ¿no? Y cómo se están vulnerando esos derechos por que los plazos se extienden, las preventivas ya, digamos, vencidas. Vencidas, entonces tendría que haber una definición. Lo que sabemos es que la Muen en Furilovche estuvieron toda la semana mal en cama porque están padeciendo el invierno. Recién ayer pudieron tener acceso a un calefactor, así que están hacinadas. Recordamos, están viviendo todas en una casita, en una ruquita chiquita. Es realmente, lo que están padeciendo es terrible. Estamos muy, muy preocupadas, muy... Más allá de la bronca y todo lo que surge de esta situación, estamos preocupadas, preocupados. Porque es grave lo que está pasando. Siete meses, más de siete meses, mujeres detenidas. Lo que, bueno, mañana lo que sí les quiero contar es que mañana a las 10 de la mañana en Plaza San Martín, frente a Casa de Gobierno, va a haber una radio abierta. Allí va a estar la familia de Celeste también y se está convocando a diferentes organizaciones donde también van a elevar un comunicado para poder denunciar y elevar la voz y decir, estamos en desacuerdo con lo que está pasando. Que, por favor, presten atención a lo que está sucediendo. Hay niños, hay nueve niños, niñas, niñas y cuatro mujeres detenidas. Así que, bueno, esta es la situación. Bueno, Cari, muchísimas gracias. Mañana seguramente estaremos allí con el móvil de la radio y del canal. Y nos reencontramos el miércoles. El miércoles traigo más novedades. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte, Adrián. Nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. Esta noche, 21 a 30.